Sí, nosotros a medida que nos acercamos al 25 de octubre, cada vez más tenemos la sensación de que Scioli va a ganar en primera vuelta. Creo que tanto Macri como Massa, después de lo que ha sido el resultado de la primaria, no han logrado resultar previsibles para el común de los argentinos, han caído o en una crítica despiadada o directamente en promesas absolutamente irreales. Y la gente se da cuenta, se da cuenta que lo más serio, quien no miente, quien está llevando una propuesta clara y concreta, quien se hace cargo de los problemas que tenemos, quien dice claramente que hay que partir de todo lo bueno que se ha hecho en estos años reconociendo errores es Daniel Scioli. Y esto creo que nos va a dar la diferencia para ganar en primera vuelta. Gustavo Sáenz y Juan Manuel Urtubey se están posicionando a nivel nacional, pero ¿cuál de los dos crees que es más protagonista hoy? Yo creo que cada uno lo hace en su ámbito. El gobernador no solo es partícipe principal de lo que es la campaña de Daniel Scioli, sino que ha tenido un protagonismo muy grande en los últimos tiempos. Quizás es mucho más escuchado, obviamente, el gobernador de la provincia. El caso de Gustavo Sáenz, yo lo he dicho siempre, me parece bueno que un salteño esté en ese lugar, pero sabemos que tiene poca expectativa y bueno, ojalá que cuando sea intendente pueda, en definitiva, arreglar muchas de las cosas que necesitamos en esta ciudad de Salta. Me hizo gustado que esté acá Gustavo Sáenz y no realizando una campaña nacional para ir empezando a resolver algunas cosas en la transición. A ver, yo espero que lo esté haciendo, me parece más allá de la campaña nacional, espero que haya un equipo de trabajo que tenga claras las cosas que necesitamos en esta ciudad de Salta. Nos ha costado, yo he participado en una campaña, hemos trabajado sobre proyectos, creo que la ciudad de Salta necesita un cambio importantísimo y ojalá Gustavo y el equipo de trabajo que elija puedan hacer esos cambios, creo que es lo que demandamos toda la gente de la capital.